Soy Liliana Sampieri, soy abogada del foro local y asesoro a Silvina Cardoso en el pedido de restitución de sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tus dos hijos? A mis dos hijos el 13 de enero cuando los acompañé en el aeropuerto. Porque se iban de vacaciones con el padre a la ciudad de La Plata, con un permiso hecho desde Calafate hasta el 11 de marzo. Y a partir del 11 de marzo empecé a insistir para que ellos volvieran, hasta que el padre, Jonathan Alejandro Roda, dijo que no, que había hecho una demanda y que no iban a volver a Calafate. Me demanda que no los cuido bien a mis hijos, que están desnutridos, maltratados, que no están escolarizados, que están abandonados. Eso es totalmente mentira, ellos están escolarizados en el Baldoc, juegan al fútbol en el Club Esperanza Tengo todas las recetas médicas, todas sus cosas de vacuna, o sea, están en perfectas condiciones. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste hablar con tus hijos? Hace aproximadamente como dos meses. Se presentó un pedido de restitución de los hijos a modo de medida cautelar, que es lo que procede. Procede la restitución de los menores a lo que es su centro de vida, que es aquí en Calafate, y que luego, si hay medidas, digamos, judiciales tramitadas entre los progenitores relacionadas al cuidado, relacionadas con los alimentos, continúan por los vías que corresponden, ¿no? Es algo urgente. Es algo urgente, claro. Las medidas cautelares se dan sin que la otra parte tenga ningún derecho a oponerse y proceden en forma urgencia, en virtud justamente a lo que significaría la demora en estos casos. ¿Qué resolvió el juez? Luego de un prolongado tiempo de despacho, lo que el juez resolvió, previo a correr vista al defensor de menores y al abogado del niño designado en el caso, se resolvió la escucha de los menores aquí en el Calafate. Entonces, fijó una audiencia y dispuso que los menores sean trasladados a esta localidad para ser escuchados previo a resolver la restitución. ¿Cuándo era la audiencia? La audiencia estaba fijada para el 30 de mayo. ¿Y qué pasó? Nada. Se notificó a la contraparte, que en este caso es el progenitor de los chicos, se dio intervención al juzgado de La Plata para que ejecutara la medida, se dio intervención también a la SENAF local para que colaborara en el cumplimiento de esa medida y el tiempo transcurrió, la audiencia fijada pasó y no ocurrió nada en relación a la restitución. De los chicos nadie sabe nada, no solamente, por supuesto, Silvina, la mamá, y por eso plantea las acciones que plantea, sino nadie. Ni la SENAF local, la nuestra, ni la SENAF de La Plata, ni el juzgado de La Plata, ni el juzgado nuestro. Nadie sabe nada de los chicos. ¿Y en qué etapa estamos ahora? No hay caminos posibles según lo que se plantea en este momento. Desde Defensoría, Silvina le dijeron que ya no se puede hacer más nada, que pruebe ella por otros caminos. Por otro lado, desde la SENAF local, cuando se le pidió, digamos, asesoramiento y acompañamiento, en este caso, se puso en contacto telefónico con la abuela paterna de los chicos, quien manifestó un par de cuestiones que son incomprobables, y eso es lo que se informó. Por nuestra parte, sí se acompañaron informes como para lo que es, digamos, dejar de lado y desvirtuar las razones supuestas que alegaba el progenitor de los chicos para quedárselos en forma unilateral e ilegal, tales como, por ejemplo, el informe escolar de los chicos, está en el expediente el informe de la escuela a la que asisten los chicos, que es de la Fundación Baldoco, que siempre desde el inicio se puso a disposición de la mamá en lo que hiciera falta, que estaba su banco guardado, esperando el retorno de ellos, informó acerca de la asistencia con regularidad, del estado en el que ellos siempre iban a la escuela, del acompañamiento de la mamá en la vida de esos chicos, pero en lo que es el camino judicial, en este momento, no hay absolutamente nada. Aún siendo verdad lo que le pueden llegar a cuestionar a la madre, ¿el padre puede quedarse con los chicos de la manera que lo está haciendo? No, y eso es lo importante. Si el papá quiere fundamentar, por las razones que fuere, o desvirtuar lo que es el cuidado materno, y argumentar que él los tendría mejor, tiene los caminos legales a su, digamos, a su elección, que son la medida que él ya interpuso, que es el trámite de cuidado personal. Pero lo que es el centro de vida de los chicos, está acá, el más chiquitito es, de hecho, nacido acá, criado acá, aquí es donde está su centro de vida, aquí es donde están sus afectos, sus hermanos, todos sus hermanos, no solamente tiene un hermano más chiquito, de dos años, sino hermanos mayores, tres hermanos mayores, lo que procede es la restitución de los menores al centro de vida en forma urgente, inaudita parte, y que se continúen por los canales que corresponden las medidas que las partes estimen, de fondo.